Que haya una normalidad en el paso transfronterizo de Gibraltar, que no se produzcan estas colas que a todos nos perjudican, sobre todo a los comerciantes y a los trabajadores, y que el cliente de Gibraltar, como todos sabemos, es un cliente con una capacidad adquisitiva bastante alta, tercera renta per cápita, entonces, claro, nos interesa como cliente. Cada vez que hay cualquier decisión política que nos gusta, lo venimos repitiendo, se producen como represalias colas aquí en la frontera, lo cual siempre lo repetimos, que no resuelve nada, pero que nosotros seguimos desde el grupo transfronterizo, que como te recuerdo lo forman sindicatos y empresarios de la línea y de Gibraltar, seguimos trabajando en el tema, seguimos con nuevas acciones, ahora no sé si lo sabéis, que nos queremos constituir en una agrupación ya, dotándola ya de una personalidad jurídica, que esto tiene ubicación dentro de la Unión Europea, y seguir trabajando en este sentido, porque hay muchas cosas que se puede colaborar, como son empresas mixtas, una bolsa de trabajo común, un instituto británico aquí en la línea, para que la gente también aprenda el idioma, igual que está allí el Instituto Cervantes, por lo tanto son muchas las cosas que tenemos que seguir progresando, y sobre todo sumando, en vez de restando.